y hola amigos que tal como están espero que bien y en este vídeo les vengo a traer un nuevo tutorial un nuevo plugin que se llama experiencia infinita xp un millón si es un nombre muy largo no sé el por qué lo he colocado tal vez porque minicuador estaba fallando un poco y me tocó colocar diferentes nombres bien este les voy a enseñar cómo funciona este plugin que la verdad es que es muy fácil el nombre lo dice y ya después les voy a enseñar cómo destardar el plugin y cómo instalarlo en un mapa 100% survival bien entonces vamos a entrar y como el nombre lo dice experiencia infinita vamos a tener este mucha experiencia la experiencia no sólo sirve para hacer trampas sino que para investigar como ejemplo los encantamientos qué pasa si yo junto con esto qué pasa si yo tengo el nivel 4 con otro encantamiento de nivel 4 será que será un arma muy chetada bueno ustedes pueden hacer investigaciones hasta un tutorial con esto ya que pues bueno la experiencia a veces es bastante difícil de conseguir en un mapa survival así que ya con esto podemos tenerlo bueno si quiere hacer trampa o eso es bueno es su decisión así que les voy a enseñar muy fácil vamos a conseguir oro conseguimos oro 1 de oro es suficiente vamos a survival y votamos este ítems de invocación vale y ahora vamos a la caja herramienta vamos en la parte de equipar y buscamos el ítems que se llama experiencia 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 es para invocar un comerciante que nos va a dar este un millón de experiencia entonces como aquí lo invoco y ya pues lo matamos toma y bueno como le digo es ahorita en ese momento tengo un billón más un millón no sé cómo le podría decir un billón punto uno entonces este ahorita recojo esto y tengo un millón un billón punto dos y bueno ya tengo bastante yo le recomiendo que con un millón es suficiente no se fundan a matar 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 porque creo que a los 100 billones este la cuenta de experiencia llega a cero y vuelve otra vez a reiniciarse entonces este ya con un millón es suficiente yo estoy hablando de la cuenta de experiencia no cuenta oficial no la cuenta de experiencia en forma del número se reinicia como mira la barra la barra ya casi se llena si quiero lo vamos a intentar para que se encuentra que se reinicia entonces entramos aquí no se mata rápido vamos a hacer un poquito más y le voy a mostrar que se reinicia después de tanta experiencia esto es como mira toda esa experiencia vale vale creo que aún falta mucho más pero bueno este si ya casi se llena bueno yo les recomiendo que no tengan tanta experiencia ya con un millón es suficiente creo que con eso no se lo van a gastar ni en un año ustedes ahí bien amigos ahora sí les voy a enseñar cómo este descargar este plugin a ver es muy fácil para eso vamos a ir a la tienda de minijuegos esa tienda pero no vamos a ir a la tienda de mapas sino que vamos a ir a la tienda de objetos y para eso vamos a entrar en la parte donde dice recursos en una tienda pequeñita que aparece en la tienda de minijuegos aquí en esta parte vamos a ir a la parte de buscar vamos a darle en autor colocamos por id y aquí colocamos un código especial que yo le voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes lo coloquen y ya con esto le dan buscar cuando le dan buscar le aparecer este el plugin de experiencia y bueno ustedes lo podrán des tardar cuesta 40 mini puntos no es mucho pero por si usted no tiene este lo mini puntos o no sabe cómo conseguirlos es muy fácil usted viene a la tienda bien la parte de tienda gratis y comienza a ver anuncios como mira yo sí puedo ver anuncios y tengo mil 159 mini puntos entonces éste usted ven anuncios y le va a dar este los puntos bien si usted es de pc lo que puedes hacer es descargar una aplicación para tener un celular virtual en ese lugar virtual usted puede tener mini word como si fuera en android entonces les recomiendo a los de pc que lo hagan porque hay muchos beneficios que los de pc no tienen y los de android si tienen así que amigos ya saben bien si quieren buscarlo de otra forma pueden también buscarlo como este artículo diversos pero esto es muy difícil vale entonces le colocamos aquí en último y colocamos en filtrar y gustamos artículos diversos que no encuentro a ver a ver estoy ciego o no lo encuentro bueno en ciego si estoy ya es si lo sé porque este estoy mal de los ojos y estoy intentando mejorar para esa parte aquí está vale le vamos a confirmar y esperamos un momento que tarde y aquí aparecen algunos a bueno me faltó decirles que le dieran en paquete de plugins porque esto es diferente vale así que esperamos un momento no el último no aparece bien si no aparece pues siguen buscando hasta encontrarlo pero como igual ya le va aquí está véalo aquí está entonces amigos lo de estar dan cuando usted ya lo de estar en lo compren usted le dan este comprar cuesta 40 mil y ya cuando lo hagan entonces lo van a tener en su cuenta este ya va a ser permanente no se va a borrar ni nada de eso porque ustedes lo compraron entonces para eso van a ir a su mapa survival 100% survival y para instalarlo lo que van a hacer es ir a la parte de del mapa ejemplo itens es un mapa survival 100% de lo que hacemos ir a la tacita que está aquí en el mapa esta tacita mira pero le muestro bien una tacita que aparece en el mapa entramos y buscamos la página este principal pero un momentito que yo lo había este instalado no me cuenta vale olvidenlo entonces volvemos a entrar perdón te entramos a la parte de la tacita la mitad ajustamos la página principal le damos principal esperamos un momento y le damos en paquete de plugins y ya con eso pues gustamos el plugin que nosotros les tardamos que se llama experiencia infinita xp un millón entonces le damos en gestión tocamos la experiencia bueno tocamos aquí lo voy a traer de nuevo para que vean cómo era entonces le damos en gestión tocamos la experiencia infinita le damos importar en la parte de abajo importar y le a iniciar juego ya con esto pues instalamos el plugin ya no tenemos nada que este hacer sino que ahora vamos a comprobar como mira y en este momento tengo cuatro millones tengo cuatro millones de experiencia en este mapa 100% survival como mira la estrella es amarilla entonces vamos a la parte de la taja herramienta hacemos el oro y aquí es aparece el ítem para invocarlo entonces como miran con lo invoco lo mato y me da más experiencia ahora tengo cinco millones cinco millones y más toma ahora seis millones y bueno amigos ya con eso es suficiente por favor no lo hagan más este ya ustedes pueden encantar lo que ustedes quieran la verdad es que con eso puede hacer lo que usted le dé la gana podemos encantar millones de cosas ejemplo aquí aquí hay un montón de espadas y cosas así que lo voy a encantar bueno creo que estas cosas no se pueden encantar vale otra cosa por ahí aquí este la espada si se puede encantar no sé por qué no aparece viene por acá otra cosa entero que no hay nada para encantar así aquí esto entonces colocamos esto le vamos a encantar y listo como mira tenemos experiencia para toda la vida así que amigos espero que les guste las personas que tienen problemitas con los mini puntos bueno que le puedo decir en algunas ocasiones voy a colocar mini frijoles y en otras ocasiones mini puntos porque también voy a ocupar las dos cosas así que amigos nos vemos y adiós chao chao chau